hola escraperos y escraperas bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy les presento un mini tutorial el cual les voy a enseñar cómo hacer unos pequeños detalles para halloween comenzamos empezaremos cortando una cartulina de 6 por 6 pulgadas a continuación utilizando la punch board haremos un punch a 1 3 octavos y línea de marca y a continuación a 4 pulgadas marcando la línea de marca giramos en sentido contrario de las agujas del reloj y utilizando la línea de guía como se indica en la fotografía hacemos un punch y marcamos la línea de la misma forma en la segunda línea y así nos va quedando esta forma que va a ser la base de nuestra cestita giramos en sentido contra las aguas del reloj y hacemos la misma operación utilizando la marcadilla hacemos el punto y hacemos la línea pasamos a la segunda de la misma forma y volvemos a marcar y así con los cuatro lados del cuadrado tenemos esta imagen vale pues las partes más anchas y con la parte trasera de la punch redondeamos la esquina y teniendo en cuenta las marcas naranjas que vamos a cortar para formar la caja aprovechando que no tenemos la caja pegada utilizaremos un troquel que yo he utilizado uno con unas pequeñas ondas pero que se puede utilizar el que nos más nos guste y haremos un troquel para hacerle las asas al bolsito una vez hecho los cortes y el troquel de la parte más ancha nos va a quedar de esta forma la parte más estrecha la plegaremos formando la cesta de esta forma exacto lo pegamos y la parte más estrecha le ponemos pegamento también y lo utilizamos para que nos quede reforzado es así y ésta será el principio de nuestra cestita para decorar la cestita he realizado unos troqueles y he hecho una calabaza y unas casitas del terror que esas casitas las podemos utilizar también que realmente son para eso en navidades pero si le cambiamos el color al igual que la calabaza podemos darle el uso que nosotros queramos en la casita en este caso he pegado una araña y en la calabaza le he puesto una tirita verde simulando el tronquito de la calabaza he aprovechado el centro que nos queda del troquel de la calabaza para ser un pequeño adorno en el nacimiento del tallo de la calabaza lo he colocado en la cestita con cinta de doble cara en 13 para darle un poquito más de relieve le realicé en la parte posterior con un rotulador blanco una tela de araña en la cual he colocado también una araña de plástico posteriormente corté papel de seda de color verde chillón en cuadrados los cuales he utilizado como fondo para colocar los regalos dentro de la cajita unas arañas compradas en los chinos le he hecho una incisión con un punzón en la parte de la del culete y le he colocado una cadenita de bola he cortado una cinta negra de 17 centímetros de largo y he realizado unos tags donde pone happy halloween que es de una forma normal de una tarjetita que nosotros nos guste a mí me gustó esa cuadrada y simple y la he colocado con la arañita y la cierro con la cinta que hemos cortado antes y este es el pequeño regalito y el pequeño tuto de hoy para detalles de halloween espero que les haya gustado es muy sencillo es muy rápido hecho en serie puedes hacerlo para una fiesta de niños y queda a mí me parece que es muy mono vale espero que les haya gustado bezingis y saludos estraperos nos vemos en el próximo vídeo chao chao